Bien, y retomamos contacto con Emil Zaponte desde las instalaciones del CIME, este cuartel, que ahora, en parte de sus instalaciones, funcionará como un hospital de contingencia. Estamos contigo, Emil. Muchas gracias. Acaba de concluir la habilitación de este pabellón en un puesto militar, el Ex-MEFOR. Quiero mostrarles cómo va a ser ese mecanismo y, al mismo tiempo, contarles que también hace minutos el director de la undécima región sanitaria, el doctor Roque Silva, apelando a la ciudadanía porque estamos en una situación ya de guerra. Habilitar un puesto de contingencia para pacientes con COVID en un proceso de tratamiento para evitar que vaya a salas de alta complejidad ya es un escenario catastrófico y que requiere también de la conciencia ciudadana. Serán 25 camas, como ven ustedes en estos momentos, y son camas convencionales con el oxígeno, la saturación que requiere el paciente para ese proceso de recuperación. Y los pacientes que están aquí haciendo ese tratamiento van a tener la posibilidad de hacer sus estudios laboratoriales en el hospital de Mariano Roque Alonso o de Luque. Tendrán la ambulancia a disposición y esa es la dinámica que los médicos preparan para recibir. Desde mañana ya pueden ser derivados a este puesto de contingencia. 25 camas inicialmente con la probabilidad de ampliar a 100, nos decía hace minutos Roque Silva. Compartimos esta entrevista, Juan Carlos. Sí, adelante. Sí, realmente hoy damos por habilitación este pabellón de contingencia respiratoria para pacientes que próximos a ser dados de alta. Bueno, este era el escenario que no queríamos llegar, ¿verdad? Nosotros lo habíamos visto lejano, pero hoy nuestros hospitales están saturados de pacientes. Entonces, esta era la tercera línea que pensábamos nosotros de acción de habilitar camas en lugares donde inicialmente no lo pensábamos, ¿verdad? Nosotros acá en el CIME ya habíamos habilitado los albergues para los COVID positivos que habían venido del exterior. Entonces, este es el trabajo que estamos haciendo. Estamos continuando y esperando también de que esto sea un mensaje a la ciudadanía de la situación real. Hay mucha gente que niega el colapso en los hospitales, pero en este momento necesitamos que la gente entienda. Estamos prácticamente en una situación límite. Esto nos va a dar un poco de oxígeno, pero si la ciudadanía no nos ayuda con los cuidados, nosotros podemos ver otros escenarios aún más peores. ¿Existen medicamentos, por ejemplo, para el tratamiento de estos pacientes que van a estar aquí? Sí, sí. Todos estos pacientes que van a venir ya van a venir remitidos de los hospitales. Ya prácticamente con su tratamiento estamos viendo toda la provisión de insumos. Hay que entender que estos pacientes prácticamente van a venir a terminar su tratamiento acá. No hablamos de drogas muy complejas ni las que tenemos en un store reducido. Solamente acá hablamos ya de antibióticos, protectores gásticos. O sea, son pacientes que ya prácticamente están próximos a ser dados de alta. ¿Que salieron de áreas más difíciles, más delicadas? Así mismo, es que pasó ya su tiempo crítico, pero necesita seguir internado para terminar su tratamiento. Para especificar nomás, doctor, el paciente que al quinto día empezó a tener esas dificultades, necesidad de oxigenación, ¿a esos casos? Así mismo, esos pacientes que llegaron al hospital, saturaban, tenían una saturación de oxígeno baja, se les estabilizó, se dejó en observación ahí en esas salas, pero ahí al paciente sin oxígeno prácticamente ya permanecía, pero necesita completar antibióticos, esos son los pacientes que van a venir acá. ¿Y la farmacia cómo va a ser para ellos con los medicamentos? Nosotros vamos a proveerles desde el hospital de Mariano Roque Alonso, cada 48 horas vamos a hacer la provisión, vamos a trabajar coordinadamente con los hospitales de central que están acá a su alrededor, si alguno de ellos necesita algún estudio, va a ir a luque, en ambulancia, con todas las medidas, tomografía, laboratorio, todo completo. ¿Hay una red hospitalaria? A partir de mañana vamos a estar habilitando, hoy vamos a hacer todavía un entrenamiento, hay que entender que estas personas que fueron contratadas son aproximadamente 100 vinculaciones nuevas, son personas que vamos a enseñarles todos los mecanismos de cómo vestirse, desvestirse, porque hay que entender que deben usar ese traje de protección, pero ahí hay que hacer un entrenamiento previo, pero una cosa es lo que vemos en un curso de capacitación y otras cosas ya es con el paciente enfrente. ¿25 camas con probabilidades de ampliar? Sí, así mismo, podríamos llegar hasta 100 camas en este lugar, como verán, son cuatro bloques, uno ya está completamente preparado, el siguiente está próximo, ya vamos a ver cómo se va desenvolviendo y después de Semana Santa veríamos. Nosotros estamos viendo también ya otras opciones en otros lugares para eventualmente si nos rebasamos acá para habilitar esos lugares. Lo más grave es que a diario aumentan los pacientes que necesitan terapia intensiva. Sí, básicamente... Espera. Tenemos muchos pacientes que están en espera, en central hablamos de 55 pacientes que hoy esperan que están en salas de reanimación, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Otros lugares que estamos viendo son el... Ahí tenemos un bloque en el centro de salud de Guarambaré, también que está próximo a ser inaugurado con ayuda de la gobernación del departamento central y yo creo que después de Semana Santa ya vamos a tener novedades sobre eso. Doctor, la ciudadanía, por sobre todo... Generalmente la gente en estos últimos días está llegando a terapia intensiva y fallece en ese momento o fallece incluso por falta de cama de terapia intensiva. ¿Qué van a hacer con respecto a eso que es la principal preocupación ahora? Básicamente hay que entender que nosotros tenemos las salas de reanimación en las urgencias, ¿verdad? Que están preparadas con los respiradores, ¿verdad? Hoy básicamente no tenemos todavía esa situación en la cual llegue el paciente y no pueda ser atendido en un respirador con todas las medidas, ¿verdad? Realmente es por eso que es una situación crítica, es por eso esta medida, estamos reforzando con respiradores también las áreas de reanimación con el fin de dar respuesta. En este caso, ¿la ciudadanía es la que tiene? Porque en Semana Santa mucha gente que migró al interior... Sí, básicamente decía ayer yo en un mensaje que mandé, en esta Semana Santa recordamos un sacrificio por la humanidad. Hoy nosotros le pedimos a la gente ese sacrificio por todo el personal sanitario, por él y por su familia, que se quede en su casa y salga solo si es necesario. Estamos en un momento muy complicado, no importa quién seas, no importa la plata que tengas, hoy puedes no tener una cama en sala común ni en terapia intensiva. En un momento extremo, podemos decir, una situación de riesgo de colapso... Y estamos en el escenario, ya estamos habilitando camas en lugares que idealmente lo veíamos en el escenario catastrófico del que todo el mundo hablaba. ¿En dónde? Y lo que estamos habilitando hoy ya es una tercera línea de acción, ya es una tercera línea en el escenario que no queríamos. Después ya vamos a ir... ¿Situación de guerra? Estamos en una situación de guerra y necesitamos tomar decisiones extremas. Doctor, muchos mencionan que a partir del día 7 de la enfermedad al 13 aproximadamente es cuando se presentan las mayores complicaciones. ¿Cambia ahora el panorama de que a los 10 días uno ya puede estar recuperado o no? Básicamente hay que entender que cuando un paciente llega al día... Esa es la zona de riesgo del 7 al 13. Hay que entender que cuando llega al día 10, el paciente no debe presentar ningún síntoma y no recibir ningún tratamiento. Hay que entender que muchas veces el paciente está con una neumonía, pero está haciendo un tratamiento domiciliario, entonces, bueno, necesitamos que siga controlándose. Hay que entender de sobremanera eso y por sobre todo las cosas ser claras. Cuando el paciente está con un tratamiento médico, debe concluirlo, debe ser revaluado. Bien, Emi, y gracias por este contacto. Entonces, ya habilitados esos dos pabellones dentro del CIME para albergar a los pacientes en observación, pacientes no críticos y próximos a haber dados de alta con COVID-19. Hasta luego, Emi.